Hola, mi nombre es Alex Oces, alumno del séptimo, sede del Colegio Roselina Precio Varga. Hoy en nuestro colegio estamos celebrando el Día del Alumno. Los quería invitar a esta muy entretenida nota. ¿Qué te ha parecido el día de hoy? Bacán porque todos pueden participar en esta actividad. ¿Por qué te gustan este tipo de actividades en el colegio? Porque son actividades físicas y son muy bacanes. ¿Por qué te gusta venir al colegio? Porque aprendo y puedo aumentar mi vocabulario. ¿Por qué te gustan este tipo de actividades? A mí me gustan porque son divertidas, te puedes entretener jugando a las actividades físicas. ¿Cómo te ha parecido la organización y lo demás? Me ha parecido muy bien porque me ha gustado como nos organizaba así, que todos puedan participar. ¿Qué es lo más que te gusta de este colegio? Cómo enseñan, eso es lo que me gusta porque tiene gran excelencia académica. ¿Estás la primera vez celebrando la actividad del alumno? No, porque he estado aquí desde hace hartos años y esto es genial. Porque hay hartas actividades y la actividad física es súper genial. ¿Te gusta venir al colegio? Ay, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio? Estudiar y jugar con mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Martina Cruz. ¿Te gusta el día del alumno? Sí, porque siempre en los colegios hacemos cosas divertidas. ¿Te gusta compartir con tus compañeros? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque me dan ganas de hacer hartos amigos y jugar. ¿Qué te gusta de las actividades que hacen aquí en el colegio sobre el día del alumno? Me gusta porque se comparte todos juntos, juegan como amigos, compiten todos pero como amigos. ¿Y por qué tú crees que es importante que se hagan estas actividades en el colegio? Para el compañerismo y todo eso para que se unan mejor. ¿Y a ti en qué actividad te gustaría participar o ya participaste? En la Yincana me gustaría participar porque ahí estamos todos unidos y son varios obstáculos y todo eso. ¿Para usted qué es importante que celebren las actividades del día del alumno aquí en el colegio? Bueno, es importante que celebremos esta fecha porque es una fecha donde los alumnos crean más pertenencia hacia la escuela y podemos sacarlo un poquito de la rutina, de las clases y abrirnos un poquito más a otras cosas donde los alumnos no solamente tienen que estudiar, hacer trabajo, tareas, sino que también abrirse a instancias de compartir con sus compañeros, con sus pares, pero de una forma más amena, más divertida y creativa. Exacto, tú lo has dicho. Y así estamos terminando la celebración del día del alumno en nuestro colegio Rosalina Precio Vargas. Muchas gracias, buenas tardes.